Y bueno, y en primer lugar, yo lo primero, el primer mensaje que os quiero trasladar es un agradecimiento. Agradecimiento a todos los medios de comunicación, a todos, y en primer lugar, y en primera persona a vosotros, a los periodistas, a los de los medios, a la televisión, a los gráficos, a los periodistas que estáis en el pleno y no estáis en el pleno, a todos por vuestro trabajo y por vuestra paciencia. Muchísimas gracias porque vuestra labor es fundamental, fundamental y más incluso de lo que pensáis. Vuestra profesionalidad hace que los demás tengan derechos constitucionales y el derecho a la información es un derecho constitucional. Así que vuestra profesionalidad y vuestra labor hace que muchos ciudadanos y ciudadanas de Castellón tengan ese derecho, el derecho a la información. Así que muchísimas gracias por vuestro trabajo y por vuestra paciencia. También quiero aprovechar este desayuno de este año 2017, que va a ser el año del cambio. Quiero aprovechar para agradecer el trabajo de mis compañeros y compañeras de equipo de gobierno. El Ayuntamiento de Castellón tiene el mejor equipo y no lo digo con el señor. Los diez compañeros que me acompañan en esa apasionante aventura, que es gobernar la ciudad de Castellón, por ellos y por ellas. Si no fuera por ellos, el cambio que se está realizando en la ciudad de Castellón no sería posible. Bueno, el año 2017, como he dicho, perdonad, va a ser el año del cambio. El año 2015 fue un año en el que llegamos al Ayuntamiento y llegamos con unos presupuestos que en algunas partidas estaban más que superadas. Un presupuesto que no habíamos hecho nosotros, que teníamos que hacer muchas modificaciones presupuestarias. Un presupuesto que estaba ejecutado en un porcentaje muy elevado en algunas partidas y en un 0% en de las partidas, por lo tanto lo primero que nos falta es inversión en las personas. El año 2017 tiene un presupuesto de 170 millones de euros, el mayor presupuesto de los últimos diez años y que va a poner el atento en las personas, como decía, en dos políticas fundamentales para los ciudadanos y por lo tanto fundamentales para nosotros. Uno, las políticas de empleo. La mayor preocupación de la ciudadanía de Castellón sigue siendo el desempleo y por lo tanto si es la mayor preocupación para los ciudadanos y ciudadanas es la mayor preocupación para el equipo de gobierno. Es el mayor esfuerzo de inversión que ha hecho el Ayuntamiento de Castellón en toda la época de crisis económica en materia de políticas de empleo, a pesar de que las políticas de empleo no son las políticas propias del Ayuntamiento, sino que son cedidas por la Argentina, que son los que tienen las competencias exclusivas de políticas activas de empleo. La segunda, que nadie se encuentre desamparado por la administración más cercana. ¿Dónde va un ciudadano cuando tiene un problema? A la Ayuntamiento. Tenga política competencia o no, el ciudadano no tiene competencia, entiende su problema y quiere que alguien resolucione su problema. Y una preocupación para nosotros es que ninguna persona se encuentre desamparada, que no tenga nada que comer o no tenga un hogar, pase frío. Segundo eje, inversión en la ciudad. Desde que llegamos estamos haciendo un esfuerzo también importante en lo que es las inversiones, el capítulo 6 del presupuesto. Y además este año hemos incorporado al presupuesto la mayor dotación de fondos europeos que también ha tenido el Ayuntamiento de Castellano, que es un sí, con 20 millones de euros. En total estamos hablando de 30 millones de euros de inversiones que realizaremos en dos años y medio. Y hemos pasado a ser la administración pública más inversora en la ciudad de Castellano. Y también en el año 2017 quiero destacar la puesta en marcha de ese gran cubículo de cultura que va a ser el edificio de Hacienda. Un edificio que va a ser el eje que generará todo el dinamismo cultural en la ciudad de Castellano y lo vamos a hacer de la mano de la Universidad de Castellano. Con Verónica Ruiz al frente de ese edificio de cultura, de política lingüística, de juventud. Implementación de huertos sociales. La rehabilitación de fachada del ayuntamiento, del palau del ayuntamiento. Obras de adecuación de 11 colegios. Lo decíamos cuando estábamos en la oposición, tanto Compromís como el Partido Socialista, lo pedíamos al Partido Popular y cuando hemos llegado al gobierno lo hemos hecho. Lo primero que hicimos es enviar una carta pidiendo todas las necesidades de inversiones en los colegios de Castellano y lo estamos haciendo. 9 y ahora 11 y seguiremos en la línea de mejorar la educación, la calidad de vida de nuestros niños racionales y futuros, nuestros colegios por lo tanto. Instalación y renovación de juegos infantiles en los parques. Y por supuesto empezaremos a ver las primeras inversiones del proyecto EDUSI. También el año 2017 va a ser el año del Plan General de la Federación Urbana. Y por último, para poder tener esa inversión en las personas, para poder tener esa inversión en la Ciudad de Castellón y para poder tener un planeamiento urbánico, se necesita una gestión. Se necesita tener unas finanzas saneadas, sólidas y sostenibles en el tiempo. Y en esa línea, en tan solo 18 meses de gobierno, hemos bajado el ratio de endeudamiento de un 80% a un 43%. Y tenemos la previsión de llegar al 2019 con un ratio de endeudamiento del 26%. O sea, un esfuerzo importante, pasar de un 80% a un 26% de ratio de endeudamiento. En esos 18 meses, hemos pasado de tener 30 millones de euros de facturas en el cajón, 30 millones de euros de facturas en el cajón, a 170.000 euros. Lo cual indica que las cosas se están haciendo bien y de acuerdo a la legalidad. En tan solo 18 meses, hemos pasado de 4 millones de euros de reconocimientos extrajudiciales de crédito, de 44 millones, perdón, a 4 millones de euros. De un 26% del presupuesto a un 2% del presupuesto de reconocimientos extrajudiciales de crédito. Que quiero decir una vez más, que los RECs se pueden utilizar, si es que es una figura legal que está recogida en el ordenamiento jurídico, pero lo que dice es que es una figura que se tiene que utilizar de forma extraordinaria, no de forma habitual. Y es lo que nosotros hacemos, pasar de 44 millones a 4 millones, es utilizar un REC de forma extraordinaria y no habitual. En estos 18 meses, hemos pasado de pagar a los proveedores de 7 meses a 7 meses. 7 días del término medio. Y eso nos lo permite un colchón financiero que tenemos en el Ayuntamiento y lo que nos hace es poder regular y tener menos crédito y por lo tanto pagar menos un de esas cosas. Y la deuda de la Generalitat Valenciana con la ciudad de Castellón la recogimos cuando entramos a gobernar en una cantidad de 8,8 millones de euros, que eso significa obras que tenía que hacer la Generalitat Valenciana y que las había pagado el Ayuntamiento. Había adelantado el dinero el Ayuntamiento y por lo tanto era deuda si el Ayuntamiento adelanta el dinero que le corresponde a la Generalitat, menos políticas municipales se pueden hacer. Pues cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento esa deuda era de 8,8 millones de euros y en estos momentos están en 16.000 euros. Con lo cual este equipo de gobierno reivindica a todas las administraciones, sean de su color político o no, para nosotros que funcionen está por encima de todo y así lo hemos demostrado en estos 18 millones, 18 meses de gobierno y así lo seguiremos haciendo hasta el final de la mañana. Y bueno, yo no tengo nada más que contaros. Si algún... Gracias. 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 Gracias por ver el video.